¿Amas a Demir, Zuleja? Sin más, no importa. ¡Contesta mi pregunta! ¿Tú lo amas, Zuleja? Esta noche en Tierra Amarga. ¿Aclarará usted este escándalo o debo hacerlo yo? Escándalo. ¿De qué estás hablando? ¿No le dijiste nada a Demir? No tienes nada que hacer aquí, Fadig. Estás despedida. Señor, por favor, perdóneme. Tierra Amarga. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Por Antena 7.